San Bartolomé Hola, ¿cómo están? Estamos en el templo de San Bartolomé. Hoy vamos a hablar del pueblo de San Bartolo, Naucalpan, que es la cabecera del municipio de Naucalpan. En 1521, tras la conquista de Tenochtitlán, los españoles nombraron esta región bajo el santo de San Bartolomé. Y en 1574 se empezó la edificación de esta iglesia dedicada al santo Bartolomé, dando el nombre al pueblo San Bartolo, Naucalpan. Por su cultura, su historia y su gente, yo amo a Naucalpan.